¡Oye, que lo que estamos aquí en mi cuarto estudio con Can Can y V.A. ¡Hermano, fuimos en una! Fuimos contra Bando, 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 Bando Fuimos contra Bando, 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 Bando Y nos corresponde a Bando, 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 Bando Eso es un afecto de ciudad Fuimos contra Bando, 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 Bando ¡Sé Yourle, Dan Baamí! Tú nota no vagrima Tú nota no vagrima Si acaso no tenemos Tú nota no vagrima Tú nota no vagrima Fuimos contra bandos, 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 bandos Fuimos contra bandos, 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 bandos Y no es con tu onda BANDO, 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 BANDO Fuimos contra bandos, 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 bandos ¿Qué le dán para mí? Es fui de abroma, me solto por ti, pero conmigo todavía suena Tu marquita crema, tu currera pa' dilema Te soco que imagina la regina en mi niema Tu danata, yo to' crema, tu nota no da' grima Traigo un par de rimas para tiguerones como tú que bajan el problema Siente como quema mi flema, que en ella estoy metido como enema Que sienta como quema mi flema, que en ella estoy metido como enema Y no es cuestión de tema, te asfixía de ti Y si la de gasolina ya le da pa' mí Que no es cuestión de tema, te asfixía de ti Y si la de gasolina ya le da pa' mí Eh, tiguerón, tu nota no va a grima Tu nota no va a grima Si acaso lo tenemos, tu nota no va a grima Eh, tiguerón, tu nota no va a grima Nos fuimos contra bandos, bandos, bandos Eso es un aspecto de ciudad Nos fuimos contra bandos, bandos, bandos Y no es cuestión de bandos, bandos, bandos Eso es un aspecto de ciudad Nos fuimos contra bandos, bandos, bandos ¿Qué le da pa' mí? Este palomo se va comiendo tu paloma Palomo se va comiendo tu paloma Palomo se va comiendo tu paloma Tu paloma, tu paloma Tu paloma, tu paloma, tu paloma ¿Qué le da pa' mí? Tu paloma, tu paloma, tu paloma y ese caso lo tenemos y lo estamos trabajando nos fuimos contrapando y si es cuestión del rango tranquilos comando nos 손 eso tiene un rango y no es cuestión del rango y sigamos la mamando y no es cuestión del rango y no es cuestión de rango tranquilos comando иваем los contrapando Ves, tíderón. Mi cuarto estudio, DA produciendo. Junior FBI. El dueño. Christian 115. Carlos Tom Cruise. Ñoño. César Nagayo. El miedo. La gente mía. que es lo que es Wonder Party dime exclusivo para GhettoRD.com mi socio DJ Casanova me borré esos son efectos de cigarros